Hola, bueno, estoy muy feliz de estar acá, así que quiero verlos a todos en esta semana para sacarnos fotos, para disfrutar, porque la verdad que con muchos días son más las posibilidades que tienen para disfrutar, así que bueno, muchísimas gracias a la organización por la invitación, espero verlos a todos.